Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte Mis ojos te pueden mirar, mis sonidos te pueden oír Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu Puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis sonidos te pueden oír Conozco que eres santo, santo, santo Conozco que eres digno, digno, digno Eres engrandecido, majestuoso Mi Señor, conozco que eres Dios Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte Mis ojos te pueden mirar, mis sonidos te pueden oír Conozco que eres santo, santo, santo Conozco que eres digno, digno, digno Eres engrandecido, majestuoso Mi Señor, mi Señor, conozco que eres santo, santo, santo Conozco que erespersino, conozco que eres santo, 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 económico Conozco que eres digno, 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 eres engrandecido, majestuoso, mi Señor, conozco que eres Dios. Conozco que eres Dios, tú eres mi Dios.